Bienvenidos al tutorial sobre metodología de la enseñanza, entrenamiento, de la actividad física y deportiva. En este vídeo vamos a abordar el modelo de enseñanza denominado grupos de aprendizaje. Para su desarrollo vamos a seguir el siguiente índice. Primero abordaremos los antecedentes del modelo y a continuación abarcaremos cada uno de los tres grandes apartados que contiene todo modelo de enseñanza. El objetivo principal de este tutorial, de este vídeo, es que se conozcan los aspectos clave del modelo de enseñanza grupos de aprendizaje para que posteriormente pueda llevarse a la práctica. El primer apartado en antecedentes, comentar como en la mayoría de los casos que la enseñanza del deporte estaba siendo descontextualizada y normalmente se presentaba centrada en el aprendizaje de los gestos técnicos. A raíz de estos planteamientos tradicionales, emergen nuevos planteamientos metodológicos que invitan a los investigadores a realizar nuevas propuestas. En el caso concreto de Fernández del Río, él halla la forma de enseñar los deportes a través de un aprendizaje cooperativo, a pesar de que normalmente se entiende el deporte como una actividad competitiva y él consigue aunar en este sentido el aprendizaje cooperativo con la competición. Los fundamentos teóricos que sostienen este modelo de enseñanza se basan en las principales teorías de la motivación, del constructivismo, del aprendizaje social y del comportamiento. Fundamentalmente, los equipos pueden conseguir los objetivos si cada uno de los participantes del equipo contribuyen a su consecución. Los planteamientos que realiza el profesor son un reto para los alumnos que ven una invitación a tratar de conseguir la solución del problema. Y el aprendizaje sucede estando siempre conviviendo con otros miembros del grupo. Los principales resultados que se esperan cuando se aplica esta metodología es el aprendizaje social y la adquisición de una serie de conocimientos, en concreto los conocimientos sobre el deporte que se practica y sobre las habilidades técnicas o tácticas que se desarrollen, además de mejorar las relaciones, las habilidades sociales y la autoestima de los sujetos. Dentro del bloque de características del proceso de enseñanza-aprendizaje de un modelo de enseñanza, definir que cuenta este modelo de enseñanza con una estructura clara de sesión compuesta por cuatro partes. Una primera parte denominada presentación de la tarea y de las habilidades a adquirir. Una segunda parte de explicación de las claves y roles de los jugadores. Una tercera parte de práctica de la tarea. Y la cuarta y última parte dedicada a la coevaluación. Entrando más en detalle en cada una de estas partes de la sesión, comenzar diciendo que la presentación de la tarea y las habilidades a aprender, en esta parte de la sesión, el grupo, la clase entera, se divide normalmente en tríos, donde dos ejecutan la tarea y una tercera persona realiza las tareas de observación, de corrección, de feedback o hace de árbitro, si es el caso. En la segunda parte de la sesión, se explican las claves necesarias para facilitar el aprendizaje de la tarea y cuáles son los roles que han de ejercer los miembros de cada trío. Estas claves, que a continuación comentaré y explicaré con más detenimiento, se han de recoger en el cuaderno del alumno, de tal modo que cada uno de ellos conozca personalmente y de manera independiente cuáles son los elementos en los que ha de centrar la atención para poder corregir a sus compañeros y de este modo adquirir los elementos técnicos o tácticos que se quieran transferir. Como decía, las claves son un aspecto fundamental en este modelo de enseñanza. Y cuando hablamos de claves, nos estamos refiriendo a frases cortas y precisas que remarcan las partes esenciales de una habilidad a aprender y que pueden ser recordadas fácilmente en cualquier momento para guiar, motivar o instruir. Así es como Fernández Río los define en uno de sus trabajos. La tercera parte de la sesión, lo que es la práctica propiamente dicha, donde se llevan a cabo las tareas de aprendizaje, se complementa con preguntas que estimulan el pensamiento crítico. Por tanto, lo que se hace es fomentar la reflexión y la toma de decisiones de una manera razonable y defendible. Por último, la cuarta parte de la sesión está dedicada a la co-evaluación y se realiza de una manera tanto formal como informal. La manera informal no se realiza solamente en esta última parte, sino a lo largo de todas las tareas que se proponen. Y sí, mediante hoja de observación, en la última parte de la sesión, se realiza una valoración de las tareas, de los gestos que están adquiriendo los compañeros y de este modo conocen si lo están realizando correctamente o si tienen que mejorar. Las principales habilidades que tiene que poseer el profesor y el dominio de la materia que ha de tener para su puesta en práctica es el siguiente. Primero, tiene que ser capaz de formular preguntas que estimulen el pensamiento crítico cuando están desarrollando las tareas. Por tanto, el profesor tiene que tener esa habilidad de ser capaz de preguntar una serie de cuestiones y que los alumnos sean capaces de tratar de encontrar respuesta. También ha de tener una habilidad especial para saber de cada gesto, de cada fase táctica que quiere mostrar a los alumnos, cuáles son las claves, cuáles son los aspectos esenciales que deben remarcar para que los alumnos, los practicantes, las adquieran y las tomen como propias. Debe proponer tareas cooperativas, competitivas, cooperativas entre los miembros del grupo, del trío, pero competitivas con respecto al resto de tríos, de tal manera que la competición también sea un elemento motivante. Debe facilitar hojas de observación para que los alumnos, cuando adquieran la función de observadores, puedan registrar cómo se están realizando esa serie de conductas. Y debe tener un conocimiento profundo de la técnica deportiva y de la táctica en caso de que quiera ser el elemento, el contenido que ponga en práctica con los alumnos. Muy bien, y esto es todo de los grupos de aprendizaje. Muchas gracias.